Este año, surtir la lista de utilices colales saldrá más caro. Debido a la inflación y la falta de materia prima, productos como hojas de papel y cuadernos han registrado una alza de hasta 30%, lo que ha provocado el encarecimiento de la lista, de acuerdo con comerciantes del Centro Histórico. Sí ha habido un aumento un poco considerable de los precios. Sí, estamos batallando con algunos materiales. Por la cuestión de la pandemia, muchas fábricas se atrasaron o dejaron de producir al 100%. Sí se ha visto muy notable, más que nada con el cuaderno, ha subido demasiado. De estar, por ejemplo, a 13 pesos ha subido a 19 o 20 pesos. La hoja blanca está subiendo demasiado, la verdad. Otro paquete con 500, que es lo que compran aproximadamente la mayoría de personas, está como en 100 pesos. El costo promedio del ciclo escolar pasado era de mil pesos. Para este año se prevé que pueda superar los 1.300 pesos, aunque puede variar según el grado y marca de los materiales. Pues unos aproximados son como unos 1.200 entre cada lista, ya sea de secundaria o primaria, que es lo más común. Y lo que más se llevan son los lápices, plumas, cuadernos, borradores, hoja blanca, hoja de colores. Es lo más básico que se llevan para sus niños. Por ejemplo, en el caso de una lista de segundo grado de primaria, el costo total ascendió a 1.010 pesos, considerando marcas y diseños regulares. Los comerciantes reconocieron que será una temporada complicada con el aumento de precios, además de que también ha habido escasez de algunos productos, como en el caso de las cartulinas. Por lo que hicieron un llamado a los padres de familia a que se prevengan para surtir las listas. Dalia Rojas, Meganoticias. Gracias. Gracias. Gracias.